Porque entre sombras el ruiseñor entona su armonioso cantar. ¿Acaso el rey del día guarda rencor? Si te quiere algún agravio venga, guarda que vas a pecho oculto tal dolor. En la sombra esperaré... Dicen que mi majo es feo, es posible que sé que lo sea. Que amor es deseo que ciega y marea, a tiempo que sé que quien ama no ve. Mas él no es viva con hambre, que por lindo descuelle y asombre. En cambio es discreto y guarda un secreto que yo se dé sabiendo que es bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!